Bueno, en esta parte vamos a repasar la distribución binomial. En la clase anterior, aunque lo explicamos, no lo hice de manera tan formal, así que en esta ocasión vamos a hacerlo bien formal. Primero, la distribución binomial tiene un número de intentos fijos. Esos números de intentos fijos es lo que nosotros llamamos N, como hicimos en la clase anterior. Debe existir independencia de eventos, es decir, el resultado de un evento no debe afectar el otro. Si sale cara no debe afectar, si en la próxima sale cara o cruz. Cada uno de los intentos es independiente. Cada intento tiene dos salidas, éxito o fracaso, o cara o cruz. Para cada intento, la probabilidad es la misma. Eso va atado a que hay independencia de eventos, es decir, la probabilidad se mantiene constante. ¿Qué quiere decir nuestra fórmula de la distribución binomial? La distribución binomial lo que quiere decir es que vamos a calcular la probabilidad de tener R éxito. ¿Ok? Lo que nosotros buscamos es la probabilidad de tener R éxito. Es bien importante que estamos hablando de conteo. Por eso es que hablamos de una distribución discreta. Una distribución discreta. Bueno, ahora vamos nosotros a hacer un ejemplo numérico. Vamos a suponer que nosotros jugamos la ruleta rusa. Perdón, la ruleta. La ruleta rusa es la que... Vamos a jugar la ruleta y esa ruleta... Tenemos que seleccionar un número de 36. Usted escoge el 5, el 8, el 16, cualquiera, del 1 al 36. Vamos a suponer que nosotros jugamos ese juego 100 veces. Y queremos calcular la probabilidad de ganar 3 veces si jugamos 100. Lo primero que debemos de decir es que N, el número de intentos que vamos a jugar, son 100. Ahora, la probabilidad de yo ganar es 1 en 36. Por lo tanto, esto es lo que vamos a llamar éxito. Por lo tanto, fracaso va a ser 1 menos P, 1 menos 1 en 36, que eso es 35 en 36. Y esto es lo que vamos a llamar nosotros fracaso. No gané. Como yo acabo de pedir, ganar 3 veces, eso quiere decir que R es 3. Por lo tanto, mi distribución de probabilidad binomial para un evento éxito o fracaso va a estar de 100. Escojo R por un 36avo a la R por 35, 36avo a la 100 menos R. Como en particular nosotros preguntamos por 3 éxito, fue lo que preguntamos, pues entonces ahora nosotros tendríamos el caso particular de P de 3. P de 3 no es otra cosa que de 100, escojo 3, por un 36avo a la 3, por 35, 36avo a la 100 menos 3, que es 97. Observen que 97 y 3 suma 100, ok. Ahora vamos a calcular eso. Lo podríamos hacer con una calculadora o lo podemos hacer en Minitab. Una vez tengamos abierto Minitab, vamos a arreglar esto aquí un poquito porque no se va a ver completo. Disculpen. Espero que ahora podamos ver bien la pantalla de Minitab. Vamos entonces. Una vez tenemos a Minitab, lo que vamos, simplemente tenemos que hacer es Cal, Probability Distribution. Minitab, Binomial. Cal, Probability Distribution, Binomial. Nosotros debemos aprendernos este menú. Nosotros vamos a usar Probability, que eso va a significar la probabilidad de exactamente. En el caso de nuestra pregunta es exactamente 3 intentos. Exactamente que saquemos bien 3 intentos. ¿Cuánto es el nombre de Australia? El nombre del Australia es N y N era 100. La probabilidad de éxito es 1 en 36. Si usted lo calcula en decimales, que la computadora, el Minitab lo acepta en decimales, es 1.0278. Este punto 0.0278 es 1 en 36. Es la probabilidad de tener bueno el número que seleccionamos. ¿Ok? En esta sección yo puedo poner una columna si quiero varios números. Pero como yo solamente quiero la probabilidad de tener exactamente 3, puedo poner 3 para de esta manera calcular esa probabilidad de exactamente 3. Y damos OK. Quiere decir que la probabilidad de yo tener exactamente 3 buenos, 3 veces, ganar 3 veces, si jugué 100 veces en la ruleta, es 0.225496. Nosotros lo podemos redondear a 0.23. Por lo tanto, la solución a este ejercicio es 0.23. Esta es la probabilidad de sacar 3 buenas. 3 éxitos en este caso. Decimos éxito en la palabra que estamos usando. O sea, que esa es la probabilidad de sacar 3 éxitos. Bueno. Vamos entonces, iba a proseguir, pero vamos a repasarlo para ver si nos entendimos bien. Número 1. Estamos jugando la ruleta. Vamos a seleccionar un número de los 36. Jugamos, digamos, 100 veces el juego de las ruletas. Y la pregunta que usted quiere contestar es, ¿qué probabilidad yo tengo de tener 3, de ganar 3 veces? La probabilidad de éxito es 1 en 36 porque usted tiene un número de los 36 disponible. Por lo tanto, no tienes 35 números de los 36, que esa es la probabilidad de fracaso. Esta es la distribución de probabilidad. La probabilidad de sacar R buenas, ¿verdad? R éxitos. Es 100 en R, por un 36 a la R, por 35 en 36, por 100 a la menos R. Si yo quiero exactamente 3, estoy diciendo que esto es 100, escojo 3. Es un 36 a la 3, por 35 en 36 a la 97. Y eso nos dio .23. Esa es la probabilidad de nosotros tener 3 éxitos en 100 intentos. Bueno, esta era la pregunta que le había dicho que le iba a contestar con detalle. Y es, suponga que usted hace un examen de 50 escoges. Completamente adivinando, también deberíamos, podría haber dicho completamente al azar. Usted fue al examen, no sabe nada y marca sus alternativas completamente al azar. Vamos a suponer que el examen simplemente tiene 4 alternativas. A, B, C y D. Yo quiero contestar, ¿cuál es la probabilidad de adivinar 33 de la 50? Porque si yo adivino 33 de la 50, quiere decir que saco 66, que es una C. ¿Ok? Esa es la pregunta que queremos contestar. Vamos entonces a establecer nuestro problema. Nosotros tenemos, N es 50. R es 33. La probabilidad de éxito. Usted tiene que adivinar una de las cuatro. Por lo tanto, su probabilidad de éxito es uno en cuatro. Tiene cuatro alternativas para seleccionar. Solamente una es correcta. Por lo tanto, usted tiene 3 cuartos de no adivinar. Sabemos que un cuarto es 0.25 para cuando usemos Minitab y que tres cuartos es 0.75. Por lo tanto, la probabilidad de R éxito en 50 intentos es... De 50, escojo R por un cuarto a la R por tres cuartos a la 50 menos R. Usted sería feliz si usted sacara 33. 33 es C. Estaría muy feliz con C. Un examen que no estudió, que adivinó todas las respuestas, sería excelente. Sería de 50, escojo 33. Por un cuarto a la 33. Por tres cuartos. A la 50 menos 33. Quede claro que nosotros podemos hacer esto en la calculadora. Estas son combinaciones de 50, escojo 33. Un cuarto, 0.25 a la 33. 0.75, ¿verdad? A la 27. A la 17, perdón. Y ese sería el resultado. Pero, como es una clase de tecnología, pues vamos a usar Minitab. Vamos a abrir Minitab. Y entonces, ahora cambiamos, ¿verdad? Hacemos Cal. Probability Distribution Binomial. Probability, porque yo quiero saber la probabilidad de exactamente 33. Y ahora yo tengo, ¿cuántos intentos? Tengo 50 intentos. Ahora, mi probabilidad de éxito es 0.25. Y yo quiero sacar 33. Bueno, vuelvo y repito. Probability, porque yo estoy seleccionando exactamente 33 éxitos en 50 intentos con una probabilidad de éxito de 0.25. Repito, probabilidad es exactamente 33 éxitos en 50 intentos con una probabilidad de éxito de 0.25. Damos OK. Y la probabilidad de que usted saque 33 buena es técnicamente 0. No es 0, porque debe de haber alguna fracción por aquí, pero técnicamente usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 0. O sea, que la probabilidad de que usted saque 1, si abrimos ese número lo suficientemente grande, puede ser 1 en 10 millones. O sea, tendría que coger 10 millones de exámenes y como quiera todavía no podrías haber sacado una sola vez 33, que implicaría sacar 66. O sea, que nosotros podemos decir aquí, no puedo decir que es igual a 0, pero puedo decir que es técnicamente 0. OK. Vamos a mover esto para acá, que se mueve un poquitito. Puedo decir que es aproximadamente 0. Bueno, una pregunta adicional que podríamos contestar es, ¿cuál es la probabilidad de yo sacar 33 o menos? Sacar la probabilidad de que yo saque menor o igual a 33 éxito. Esto implicaría que yo sacar 0, 1, 2, así, hasta 33. Sumamos toda esa probabilidad, es decir, esto es p de 0 más p de 1 más todas, todas las probabilidades hasta que yo llegue a 33. Por lo tanto, esto es lo que llamamos en una distribución de probabilidad acumulativa y se escribe con F mayúscula y 33. Esto es decir, la acumulada En 33, es decir, voy a sumar el p de 0 más p de 1 más p de 2, así sucesivamente. Lo bueno es que Minitab calcula eso bien simple. Y es simplemente, volvemos a nuestra distribución binomial y cambiamos donde dice probability, cambiamos a commutative. Y esto nos va a decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque menor o igual a 33 buenas? Vuelvo y repito, menor o igual a 33, es decir, ni C porque 66 es C ahí raspando, podríamos interpretarlo, que usted saque casi C o menos. O sea, que podríamos decir D o F. Oprimimos OK y esa probabilidad es casi 1. Es decir, que es casi seguro que usted en un examen de escoge, con 50 escoge, usted va a adivinar menos de 33. Es decir, usted va a sacar esa probabilidad, esa acumulada en 33 es aproximadamente 1, significa que usted va a sacar, sacar siempre, o en todo caso la mayoría, ¿verdad? Usted va a sacar siempre, entre comillas, ¿verdad? Porque menos de C. O sea, que moraleja, no adivinen. Como les prometí que le iba a enseñar si hubiera que adivinar qué haríamos. Bueno, la realidad es que si un examen está hecho completamente al azar, es decir, la selección de la A, B, C y D está completamente al azar y están más o menos uniformemente distribuidas. Recuerden que una distribución uniforme significa que hay más o menos la igual cantidad de A, de B, de C y de D. El mejor consejo, ¿verdad? Es seleccionar una sola letra. ¿Ok? O sea, que vamos a escribirlo por aquí. Usted va a seleccionar una sola letra. Si el examen está bien hecho, todas las selecciones son al azar, usted no ve ningún patrón que pueda decir hay más A o más B, usted va a seleccionar una sola letra. La idea de seleccionar una sola letra es garantizar que al menos usted pueda adivinar una. Ahora bien, si usted tiene un examen de escoge y está viendo que tiene muchas A o muchas B, entonces es mejor seleccionar esa que usted ve mucho. Porque lo que significa es que el examen no está hecho al azar. Es decir, hay predisposición del profesor en seleccionar una letra. En ese caso, usted va a seleccionar la letra que más salga. Y eso le daría mayor oportunidad de adivinar. Aparece. Bueno, hasta aquí esta sección de la distribución binomial. Más adelante, podemos continuar desarrollando un poco más este tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.